curiosidades y más presenta joaquín bondoni extiende su fiebre morada con su gira el famosísimo cantante y actor joven joaquín bondoni regresó de su viaje a españa y no ha parado de trabajar arrancando con todo este 2020 después de que en el 2019 fue todo un éxito para él tras cerrar un ciclo con aristemo el artista mexicano se encuentra en plena gira morado tour dando firmas de autógrafos para promocionar su calendario el cual desató la llamada fiebre morada entre sus miles de fans después del rotundo éxito obtenido en su primera firma de autógrafos en la casa de elegir el artista comenzó formalmente su gira en la ciudad de méxico donde ya se presentó en la primera ubicación el 25 de enero en cancún y debido a la insistencia de los fans que solicitan más fechas para conocer a su ídolo la cuenta de twitter joaquín bondoni story la cual representa la tienda oficial de joaquín bondoni en línea confirmó que pronto se dará a conocer otros lugares de la república mexicana en los cuales la estrella de sólo 16 años estará presente joaquín bondoni disfruta de convivir de cerca con sus fans tomarse fotos compartir abrazos y conversar con aquellos que le brindan su apoyo en cada paso de su camino y de esta dura carrera el actor lanzó su calendario 2020 el pasado noviembre del 2019 y desde entonces se ha convertido en tendencia en twitter en varias ocasiones no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional también pues cuenta con un fandom incondicional tras el rotundo éxito de su calendario joaquín bondoni admitió que al principio se sentía nervioso por la recepción que tendría aunque ahora expresó sentirse muy emocionado y agradecido por todo lo que ha ocurrido en muy poco tiempo ya que tras finalizar el proyecto aristemo continúa anotando triunfos en su carrera estoy muy emocionado de hacer esta gira de poder compartir con cada uno de los fans y darle las gracias de cerca por tanto apoyo que ha recibido de su parte poco a poco anunciaremos más fechas y más ciudades comentó en su momento joaquín bondoni el calendario morado puede obtenerse mediante la tienda en línea del actor o directamente en la tienda mix de plaza universidad en la ciudad de méxico comentaron además para quienes no hayan podido obtenerlo aún en cada lugar donde joaquín bondoni se presenta en su gira podrá obtenerlo joaquín bondoni expresó en una reciente entrevista sus planes para seguir desenvolviéndose en la actuación música y modelaje tres pilares que son parte de su carrera ya que desde pequeño es apasionado a hacer arte adicionalmente el joven artista se mostró interesado en lanzar una línea de ropa y además una vez más defendió la inclusión y el respeto la ropa no tiene género y yo realmente sacaría para quien quiera realmente en esta tienda no existiría ni hombre ni mujer todo sería parejo afirmó joaquín bondoni lo cual ha sido aplaudido por sus fans y a ti qué te parece la idea de joaquín bondoni de sacar ropa parejo déjanos lo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla hasta la próxima no